Bueno, esto es una comparación de la cámara web de Avermedia con una otra cámara que se ve muy bien, que tengo, que vale 30 euros. Y se ven varias cosas. La primera es que la de 30 euros se ve con más enfoque. Las dos cámaras he intentado optimizar la configuración para que se vea lo mejor posible. Y de hecho esperaba que la Avermedia se viera mejor, la cual se ve bastante bien dentro de lo que cabe. Pero la diferencia es de 30 a 100 euros. Entonces se aprecia que la Avermedia pierde un poco de definición en los detalles. Y eso. Y eso es como... es lo que se aprecia. Después vamos a comparar el audio. Este es el audio de la cámara Avermedia. Y lo que me gusta es que el audio no tiene mucho ruido, ¿no? Ahora voy a poner el audio de la otra, que creo que se oye muy bien, pero se aprecia más ruido de fondo. Y este es el audio de la otra cámara web, que suena mejor, con un rango de frecuencia más amplio, pero también capta un poco más de ruido del ambiente. Por ejemplo, se oye como un poco de chirrido, que es el ventilador de mi ordenador. Entonces puedo entender por qué en la otra cámara web, en esta, se oye un poquito más como enlatado. Se oye así para que no se oiga tanto ruido, pero al mismo tiempo también pierde un poquito de calidad de sonido. También se ve que es un poquito más verde la señal. Mientras que la otra representa el color un poquito mejor, quizás. Vale, la otra cámara realmente tiene mucha calidad para ser de ese precio. Vale, ahora voy a quitar toda la luz para que se vea como se vea. Y creo que la Avermedia es capaz de hacer una imagen mejor con poca luz. Mientras que la otra se ve más lo que hay en la sala, tiene más detalle. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues, bueno, antes de hacer eso, voy a poner la luz de fondo. Para que se vea como se vea. Esto es una vez configuradas las cámaras. Si pongo la luz de fondo se ve que ninguna de las dos cámaras se ve demasiado bien. Se ve una verde y la otra como un fantasma rojo. Vale. Ninguna de las dos cámaras con la gestión de retroiluminación activada es capaz de ver bien la imagen. Si hay más luz de fondo que la frente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esta cámara está bastante bien. Pero tampoco es una cámara... Es la mejor cámara que puedes tener. Porque hay otra por 30 euros que no me puedo decir cuál es. Porque si no, la review de Amazon no sirve. Que se vea mejor. Vale. Eso es lo que yo veo. Quizás el audio... No sé cuál de los dos sería mejor. A lo mejor sí conviene que aunque se oiga más el latado, esto sea como se oiga. Pero bueno, yo no lo sé. Eso es una valoración que tiene que hacer uno. Esto es una longitud. Buenos días.